Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que este será el viaje más difícil de Shakira a España, esto es lo que le espera en los próximos días, su aterrizaje en el país donde fue feliz con sus hijos y su expareja será agridulce y muy triste, este 16 de noviembre se celebran en España los premios Latin Grammy, este año Sevilla será la ciudad encargada de engalanar la alfombra roja de esta premiación a la que Shakira acaba de confirmar su asistencia, sin embargo su visita a España será en cierta forma agridulce, pues hay otro factor mucho menos agradable que también la espera, tal y como ha informado Jordi Martín, el fotógrafo que ha seguido más de cerca su historia con Piqué, no serán días fáciles para el artista, quien el día 20 tiene una cita algo complicada, los tribunales ya han puesto fecha al juicio contra la colombiana por su supuesto fraude a la hacienda pública española, deberá presentarse ante la audiencia de Barcelona para afrontar los seis delitos, de los que la acusan el próximo lunes 20 de noviembre, tal y como informó Martín a su programa El Gordo y la Flaca, serían alrededor de 12 secciones judiciales y un veredicto programado para el 14 de diciembre, al caso uno de los más mediáticos tendrá acceso a las cámaras como suele ocurrir por norma general, deseamos que todo se solucione de la mejor manera, que se pueda pagar esa multa y que evite pisar prisión como si le ha sucedido a mucha gente, gente conocida en este país, expresó Jordi quien nunca ha ocultado su apoyo y cariño hacia el intérprete, serán unas vísperas a las navidades no tan agradables como Shakira quisiera, pero a la espera siempre de que todo termine en buen puerto, de momento su música será motivo de fiesta en los Latin Grammy, donde promete dar todo y más como siempre, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios